¡Suscríbete al canal! Por ejemplo, hagan memoria el famoso cinturón de seguridad. ¿Cuántas veces en nombre de la libertad individual se resistió la medida de la utilización? El casco. Y ahora nuevamente estamos con el tema del alcohol. Nos había parecido curioso hace unos pocos días que la forma en que nos enterábamos de que estaba esta intención de revisar la decisión de la tolerancia cero, sobre todo de poder llevar hasta cero con tres para que no te saquen la libreta. Parecía ser como una opinión casi que al aire sin consulta previa de uno de los integrantes. Pero se acuerdan que desde la UNACER decían, acá nadie lo está planteando oficialmente, ni siquiera estamos de acuerdo. Pues resulta que ahora todo esto que parecía una idea de alguien de Draper solo se traduce en una moción concreta y en una iniciativa que llega al Parlamento. Vamos a repasar un poquito en un breve tape cómo fue la historia de esta tolerancia cero en nuestro país. Director. En Uruguay hay una tendencia ya desde el año 94 a regular este asunto, no es una discusión nueva. Porque tasa de alcohol cero y desde el año 94 para los conductores profesionales y eso generó un cambio radical. Claro, porque mucha gente dice, ¿por qué cero? ¿Por qué cero? Porque Uruguay tiene cero desde el año 94. Tener cero para los llamados profesionales y cero tres para los amateurs es enormemente confuso y en definitiva hacemos una fuerte apuesta que si se consume alcohol no se conduzcan vehículos. Y ahora pasa a ser de cero gramos de alcohol por litro de sangre la tolerancia para los conductores. Es un cambio desde el punto de vista del paradigma. Cero para poder dar una batalla frontal. Ninguna libreta va a estar amparada, por lo tanto es cero. Todas las categorías de libreta. Todas las categorías de libreta. Tanto para auto, para todo. Moto y motor. Entendemos que es un mensaje muy claro a la ciudadanía que quien maneje no tome y sino que exista lo que nosotros hemos dado en llamar el conductor responsable. Cuando vos tenés el cero tres, yo por ejemplo, aparte de un principio, si tengo que manejar no tomo nada. Porque el cero tres te puede salir porque te tomaste media cerveza. Nosotros vemos que es un avance. El tema del alcohol es uno de los más importantes. Al día de hoy, digamos, el cero de la ley es el cero. Cero alcohol para conducir, cero marihuana para conducir. Han escuchado hablar de la polémica que se generó dentro de la propia UNASED. Algunos interpretan que sería como una marcha atrás en la ley de tolerancia cero. Promueven un cambio en la ley que determina el retiro de la libreta de conducir a quienes sean sancionados por tener el mínimo de alcohol en sangre. Legisladores del Partido Nacional y del Frente Amplio se pronunciaron a favor. Desde fines del año pasado se viene trabajando en que entendemos que hay que tener una gradualidad en las penas. No en cambiar los valores, o sea, si no eso queda igual, cero alcohol. La única diferencia es que entre cero y cero tres te apliquen solo la multa y no te retiren la libreta. Primero que nada estamos para defender la vida del ser humano. Pero también entendemos, y día a día lo vemos, lo que significa el retiro de una licencia a cualquier ser humano. Me parece interesante que lo repensemos. Yo no sé si es ir para atrás, matizar o graduar lo que podría ser la sanción. Y ahí yo me parece que se puede analizar. Claro, para el director de la UNASED, para el presidente de la UNASED, esto es ir para atrás. Me entero otra vez de los medios. Es un método que nosotros no compartimos, no compartimos para nada, pero no nosotros. La evidencia mundial, la acabamos de ver en las presentaciones de Naciones Unidas, donde si uno avanza en controlar un factor de riesgo, lo peor que puede hacer es retroceder, volver a rediscutir esto, es como que si la ley no existiera. Y como vieron en este tape, no es solamente del Partido Nacional, que se sugiere o se propone revisar la ley de la tolerancia a cero. Nos está acompañando en este momento aquí en estudios el diputado nacionalista Amin Nifobri. Gracias por estar aquí, Amin. Muchas gracias. A mí me gustaría que lo diga usted directamente, para no repetirlo. ¿De dónde sale o con qué argumentos se plantean ustedes revisar esta normativa? ¿Desde qué lugar exactamente? A ver, la propuesta inicial de esta iniciativa, como aquí se manejó en los distintos tapes que acaban de pasar, es de nuestro integrante, la UNASEP, del Partido Nacional, Alejandro Draper, que viene trabajando hace muy bien y hace mucho tiempo en lo que tiene que ver con la UNASEP. Y bueno, nos manifestó esta propuesta, que entendemos es aplicable, entendible, y nosotros estamos a favor de llevarla adelante, que creo que ha disparado y está bueno que se dispare este tipo de discusiones y que todos den los distintos puntos de vista. Acá lo primero y fundamental que hay que aclarar es que no se está dando una marcha atrás en nada. Pero eso no es una cuestión de interpretaciones. Acá lo que se sigue, la misma ley vigente de tolerancia cero para manejarse, sigue manteniendo. Acá lo único que se le hace a la norma, que como cualquier ley entendemos que es perfectible y hay cosas que se pueden mejorar, es que a los conductores que cometen una falta administrativa, en este caso de tolerancia mínima entre el 0,01 y el 0,3, que era lo que existía anteriormente, no se le retire la libreta de chofer. En el sentido del derecho administrativo, que debe tener la razonabilidad y la proporcionalidad de la pena en cuanto a la sanción que se comete. Y en la seguridad vial tenemos muchos factores que afectan la seguridad vial y se sancionan de manera económica solamente. Pongámosles el caso de la alta velocidad, agarramos a una persona que va a alta velocidad en un cartel donde diga 30 y la persona va a 150 y ahí se le pone una sanción económica a esa persona. Nosotros estamos diciendo que quede esa ventana y ese límite mínimo de alcohol en sangre o de una falta administrativa en el cual a esa persona no se la sancione exageradamente con el retiro de la libreta de seis meses, que entendemos para nosotros como falta administrativa es una sanción muy grave para quienes tienen entre 0,01 y 0,3. Estamos hablando del mínimo. ¿Ustedes tienen referencias de estudios que expliquen o que avalen que 0,3 de alcohol en sangre no altera los sentidos? Mire, yo la referencia que tengo acá, hacemos mal si demonizamos algunas cosas. Yo tengo algunos estudios, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, en los cuales recomienda... La copita de vino. No, 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 la copita de vino. Recomienda que se legisle a partir del 0,4 en adelante. Porque entienden que sí, que a partir del 0,4 en adelante, de la Organización Mundial de la Salud estamos hablando. No estamos hablando de Amigni Furi en el departamento de Canelón, en la Ciudad de las Piedras, que dicen que a partir del 0,4 se entiende que afecta el alcohol para conducir. ¿Pero de dónde me dice que sacó esa información? De la Organización Mundial de la Salud, un documento del año 2016, que acá sí lo tengo después y con mucho gusto se lo hacemos llegar. Pero digo, más allá de eso, por eso yo digo que a veces se hace mal demonizar algunos factores, porque estamos hablando de la sinestralidad vial y que hay múltiples factores. Y por ejemplo, hoy lo conversábamos antes de salir al aire, ¿qué control tenemos hoy en día los uruguayos con la principal droga consumida, que son los psicofármacos, para manejar? ¿Y cuánto más quizás pueda afectar un psicofármaco a una persona que está conduciendo y quizás no la estamos controlando? Bien, ¿estamos de acuerdo? Permítame preguntarle al panel, porque es muy cierto lo que él plantea, ¿no? Los psicofármacos en sangre, es análisis de sangre, no hay ningún instrumento que mida en el momento las espirometrías, habría que ver si con la misma severidad van a estar midiendo el alcohol en sangre o la marihuana, tengo entendido que los aparatitos hoy pueden medir también marihuana. Todas esas cosas son reales, habría que ver, ¿no? ¿Cuán equitativamente se está manejando o buscando la conducción libre de todo tipo de elemento que pueda llegar a alterar tus sentidos? Ahora, una cosa no quita la otra, por eso habría que llevar hasta el 03, no sacar la libreta en el alcohol, ¿qué opinan? Es una lógica contradictoria, como no podemos hacer esto, bueno, vamos a flexibilizar esto otro, ¿no, señores? Lo que hay que hacer es que esto que funcionó, hay que recordar que el 2016 presentó las mejores cifras de baja en la siniestralidad, entre 60 y 70 personas fallecidas menos, o coincidencia cuando comienza a aplicarse el alcohol cero aquí en nuestro país, bueno, como no podemos medir esto, entonces lo vamos a flexibilizar. No, esto funcionó, entonces también lo vamos a aplicar a los psicofármacos, a la marihuana, al consumo de la cocaína y a otras drogas, porque si no el mensaje que estamos dando es que estamos dinamitando aquello de si tomás, no manejes, que costó millones de pesos, que costó cientos de vidas aquí en nuestro país. Yo creo que el argumento central, a mí me parece, en este intercambio, es el concepto de gradualidad o proporcionalidad de la pena. Ese me parece que es el concepto fundamental. Y si lo aplicamos al fútbol, por ejemplo, que es lo que todos nosotros conocemos, yo creo que el ejemplo lo puse la semana pasada cuando tratamos el tema, una cosa es, por ejemplo, cuando un jugador va y le da una patada levosa a un rival le sacan roja directa, porque la sanción, en ese caso, digamos, la infracción que se cometió es de tal magnitud que amerita eso. Pero generalmente se saca una amarilla, una advertencia, a veces una advertencia verbal, después una amarilla, etc. Bueno, acá me parece que el criterio es el mismo. Nadie está diciendo que no es una infracción el manejar hasta 0,3 de alcohol en sangre. Sigue siendo una infracción. Lo que pasa es que se aplica el principio de gradualidad o racionalidad de la pena. No es lo mismo aplicarle una pena a alguien que tiene 0,3, que aparentemente, según la Organización Mundial de la Salud, todavía está en un margen donde tiene el control, digamos, para manejar, si tuviera 5 puntos de alcohol en sangre. O sea, ¿tiene sentido que la misma pena sea para 0,2 y 5 puntos de alcohol en sangre? Parece que no. ¿Qué opinas? A mí me parece que hay... La primera y principal de las cosas, que se da un poquito de bruces con lo que algunas de las voces que se manejaban en el informe que veíamos recién, tiene que ver con... A mí, a diferencia de otros, a mí no me asusta discutir y rediscutir el tema. Porque a mí no me asusta discutir y rediscutir todos los temas. Primera cosa, no me gusta en general cuando dice, oh, si nos podemos hablar de esto, a lo mejor... Y vamos a hablarlo una y mil veces si fuera necesario. Primera cosa que tiene que ver con filosofía, con ideología, con política a nivel general. En todo caso, a mí me parece que sobre el caso en particular, hay dos planos que son bien distintos. Uno, el objetivo. Yo creo que dice muy bien el diputado en forma clara, muy bien en el sentido que es claro, ¿no? No es que avance lo que está diciendo. Que acá nadie está proponiendo que ahora podamos salir a conducir hasta 0,3 de alcohol. No. Lo que se está hablando es que quizás la sanción hasta ese punto, que hasta hace poco era la permitida en Uruguay, que hasta hace poco era la permitida, no tiene que ser la más fuerte de todas. Ese es un plano. ¿Merece ser discutido? Yo digo, ¿por qué no? Para lo que pasa, que también tiene razón el presidente León Azef, cuando habla del otro plano, del subjetivo, que si vos mandás esa discusión y esa señal, podés provocar, enviar mensajes contradictorios. Pero ese es otro plano de la charla. Álvaro, yo coincido que el mensaje es malo. ¿Es ir para atrás o no? El mensaje es malo, es ir para atrás, yo coincido con eso. Y realmente me viene a la mente una vez que yo trabajando en una universidad organizé una discusión entre alumnos de publicidad y médicos que habían asesorado al gobierno sobre medidas restrictivas al consumo de alcohol. Y entonces los médicos en determinado momento se indignaron y dijeron algo que a mí me dejó muy marcado. Dijeron, miren muchachos, ustedes piensan que esto es demasiado restrictivo porque no les pasa lo que nos pasa a nosotros. que todas las noches de los fines de semana salimos a levantar pedazos de chiquilines muertos en accidente de tránsito por culpa del alcohol. Me quedó absolutamente en el alma eso y me pregunto si el Estado, como Estado, tiene que dar un mensaje permisivo, tiene que dar dale, fumá marihuana, tomá, así lo que quieras, o por el contrario tiene que mantenerse marcando lo que no debe ser. Y el 0,0 es lo que no debe ser. Hay un pequeño dato, Victoria, de una encuesta de radar que dice que el 70% de los conductores está de acuerdo con esta medida, alcohol cero. Entonces yo me pregunto, ¿a qué intereses responde este proyecto? Ojo que el planteo, yo insisto, por eso le preguntaba, el planteo no es que no sea multa 0,3, sí es multa. Lo único que ellos plantean es que no te saquen la libreta, ¿es eso? Así es, pero aparte yo creo que acá... Pero a ver, entonces ahí no deja una situación muy en desbalance, porque si usted tiene plata, la verdad, paga la multa, y la paga todas las veces que lo paren y le dé 0,3. Bueno, con el exceso de velocidad. No, no, a ver, vamos por orden, vamos por orden. Acá lo que se está proponiendo es el 0,3, del 0,01 al 0,3, cuando es primario. Ah. Cuando es primario. No es acá, saco la billetera, pago y otra vez puedo andar... No, es simplemente cuando es primario. Es simplemente cuando es primario. A la segunda se le saca. A la segunda, sin duda, se la retira como se retira anteriormente. Pero yo creo que acá... Pero entonces, ¿cuál es el espíritu de la cosa? Porque de alguna manera el 0,3 usted lo entiende como casi que inocuo, ¿verdad que me está citando la información de estos estudios? Es simplemente... Entonces, da para una fiestita, después ya no podés tomar nunca más, porque te la sacan... ¿Entiendes lo que voy? Pero está bien, pero yo creo que acá los defensores, vamos a decir, de mantener el 0 dicen, es que estamos dando un paso atrás y estamos diciendo hay tolerancia en el alcohol para manejar. El mensaje que se tiene que mandar es absolutamente... El alcohol es 0. Si toma, no maneje. Entonces... Simplemente, la medida administrativa que se va a tomar, en el caso de un conductor primario, dentro de un margen de error, porque también se dice aquí que los aparatos de pirómetros no fallan y son sensacionales. Digo, es un aparato, ¿no? Hoy o mañana también puede fallar y hay un sistema generado para uno ir a una mutualista que, no sé si ustedes saben cómo se maneja ese proceso, que es difícil a veces, en menos de una hora y media, hay que ir a sacarse sangre a una mutualista para que le haga el análisis de sangre y poder corroborar las garantías de esa persona que de repente el aparato le podía haber agarrado mal. Me da un momentito, por favor, diputado, que tengo a Gerardo Barrios en este momento en un móvil. Está el presidente de la UNASEF, que está con Tania Melgar. Tanita, ¿cómo les va a los dos? Hola, buenas tardes, Victoria. Estábamos escuchando junto al presidente muy atentamente el debate que se estaba dando en piso y estábamos justamente conversando sobre esta posibilidad de este cambio. Mucho se ha luchado al combate del alcohol desde el año 94. Como decía el informe, rige el cero para las quienes conducen con libreta profesional. Pero desde el año 2007 se ha venido bajando esa regulación en cuanto a la cantidad de alcohol en sangre. Fue pasando de 0,8 hasta 0,5, 0,3 hasta llegar al cero. Barrios ya ha comentado que modificar esta ley sería un retroceso para todo lo que se ha avanzado. Y lo que surge es la incertidumbre de, bueno, si esto ya fue laudado, si está implementado desde el año 2016, ¿por qué algunas voces del oficialismo también presentan algún tipo de matiz? Hay algunos diputados que han comentado, bueno, no es lo mismo tomarse un vaso de cerveza que son tomarse medio litro de grapamil y salir a manejar. Entonces, bueno, consultarle, porque muchos han trabajado sobre el tema, deben haber conversado con los parlamentarios. Entonces, bueno, esto que está surgiendo ahora, más allá de que usted comentó efectivamente que es un retroceso, ¿qué le genera? Primero para aclarar alguna situación. Estamos hablando de un tema que ya hablamos y por lo tanto hace dos o tres años que este tema está... Obviamente, cuando uno se refiere a que esto es un retroceso, es un retroceso de la discusión, es un retroceso aparte de cómo se interpretan las leyes en este país y en particular la ley de alcohol. Hay que ver que del año 94 se fija la primer tasa, que es 08, la ley 16.585. Y la ley tiene un contenido y ese contenido es indivisible de lo que pretende la ley. Cuando la ley se establece, se establece en base a una tasa determinada que a partir del 2008 empezó a descender hasta el 03 y al 0, al 2016, con el otro componente indivisible que es la sanción. Y dentro de las sanciones está el principal elemento que inhibe a los conductores, o a gran parte de los conductores, o algunos de ellos, a conducir, que es la retirada del permiso de conducir. La retirada del permiso de conducir es el principal elemento disuasorio para que la gente que tomó alcohol no conduzca. Y tiene que entenderse bien, nosotros por suerte hoy no estamos discutiendo si alcohol cero, sí o no, y lo decía el diputado, es decir, por suerte, porque no fue fácil tampoco convencer la importancia que tiene. Y cuando se citan documentos de la Organización Mundial de la Salud, hay que tener una lectura muy especial de lo que se está diciendo. No se dice que por debajo de 0,4 no hay efecto, si no, no hubiésemos puesto el alcohol. Claro, básicamente también consultarte a ti en tu rol de médico, bueno, porque cada organismo metaboliza distinto la sustancia. Entonces, ¿cuál es el parámetro real que uno puede manejar también en estos casos? Lo que pasa es que en esto también tiene mucho que ver lo que implica el consumo de alcohol y sobre todo el consumo abusivo también en distintos ámbitos de la vida. Por eso el Presidente de la República convocó a la Comisión y estableció una Comisión de Política de Alcohol, cuyo primer producto es la Ley de Alcohol Cero. Y hoy no se discute en el mundo los efectos del alcohol y la conducción vehicular. Los organismos expertos en la materia son concluyentes. Mínimas cantidades de alcohol alteran la conducción. Por lo tanto, y lo dice el Comité Europeo de la Unión Europea, expertos en alcohol y drogas. Y lo dice la NHTSA, es decir, los diputados tienen los documentos para nosotros se los dimos. La única tasa segura es cero. Y los países tienen que ir a eso. ¿Me permite? Victoria, si te escuchamos. Sí, justo, porque usted incluso hizo referencia a la información que daba el diputado aquí en estudio de la OMS, que según lo que le expresa la propia Organización Mundial de la Salud, lo que aconseja es empezar a legislar a partir de 0,4. Ese dato, usted decía, hay que saberlo leer. ¿Qué quiere decir? Claro, claro. ¿Qué quiere decir saberlo? ¿Qué es lo que se está leyendo mal cuando se cita esa fuente? Lo que se cita, lo que se lee mal es el sentido de decir, la meta es que los países lleguen a cero. Suecia, los países de ingresos altos, todos están tendiendo a cero. España, es decir, todos van hacia el cero. Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud lo que establecen es decir, bueno, aquellos países que tienen en promedio 0,4, tienen que establecer las acciones necesarias para seguir disminuyendo hasta llegar a la tolerancia cero para conducir vehículos. O sea que eso no está en discusión. Entonces, lo que hoy se está planteando es sacar el retiro del permiso de conducir. El retiro del permiso de conducir es el principal elemento disuasivo para que la ley sea efectiva. Y cuando uno analiza una ley, tiene que analizar la ley en función de los resultados. Lo que pasaba en el país antes del 2009 es lo siguiente. En el 18% de los siniestros de tránsito con lesionados, los conductores tenían más de 0,8, que era lo permitido antes de la ley que empezó a bajar. 18%. Pero cuando había fallecidos en siniestros de tránsito, las tasas de espirometría por encima de 0,8 eran 37%. ¿En qué situación estamos hoy, después de este proceso? Bien, en siniestros de tránsito con lesionados, la tasa de espirometrías positivas a 0 es 6%. Y cuando hay fallecidos es 13%. Y ese porcentaje son familias, son personas. Es decir, cuando uno hace el esfuerzo de tratar de que ningún conductor que salga a la vía pública haya ingerido alcohol, es para proteger la vida y la salud de los uruguayos. Entonces yo les voy a decir lo siguiente, que también forma parte de la información que tenemos, si hubiesen cantado, que hubiesen venido a preguntar cuál es la situación real y dónde estamos mirando. ¿Cuántos uruguayos, conduciendo vehículos el año pasado, habiendo tomado alcohol, tuvieron un siniestro de tránsito? Dijimos recién, 6%. Y en el 0,3 quería... ¿Cuántos tenían 0,1 a 0,3? 137. ¿Participaron en siniestros de tránsito con lesionados? 137 conductores que tuvieron un siniestro de tránsito y lesionaron a alguien, 137. Tenían entre 0,1 y 0,3. O sea que estamos modificando una ley para proteger esos 137. O sea que mañana cualquier ciudadano que tenga una licencia amateur llamado profesional, digamos, bueno, se bate, digamos, si lo agarran, pagará la multa y seguirá conduciendo. Es decir, yo creo que a eso nos referimos cuando esto es ir para atrás. Porque si a una ley le sacan su principal elemento disuasorio, y vaya si hay ejemplos en otras áreas de violencia, la ley pierde sentido. Cada vez van a ser más aquellos que dicen, bueno, yo me tomo un whisky, salgo. Porque en realidad como hasta 0,3 solo te ponen la multa. Me tomo una cerveza, igual salgo. Es decir, que eso es lo que pasaba antes. Entonces, si venimos sistemáticamente bajando la cantidad de conductores, si hoy somos el país de América, lo dice Naciones Unidas, nos gustaría que vieran lo que fue la presentación que hizo la delegada de Naciones Unidas en Uruguay con relación a este tema, para ver que Uruguay está en los primeros lugares en tasas de espirometrías tan bajas. Bien. Entonces yo creo que a una ley que ha sido exitosa, introducir modificaciones que le sacan la herramienta fundamental para el cambio disuasivo, es un error. Bien. Barrios, usted tiene tiempo porque tenemos que hacer una pausa. ¿Podría quedarse con nosotros un ratito más? ¿Sí? Sí. Dale, le agradezco. Quedan muchas preguntas. Hacemos una pausa, ya venimos. Les recuerdo que la bileta residencial les ofrece una opción de vida refinada al adulto mayor. Relácte.